La Universidad de Belgrano La Universidad de Belgrano La Universidad de Belgrano La Universidad de Belgrano Llegaron a Miami para sembrar la violencia Son terroristas irlandeses en busca de venganza. Su meta es volar un avión de pasajeros. Sangre irlandesa. Otra arriesgosa misión de División Miami con Don Johnson. Y de martes a las 24 por TLC. ¿Usted sabe hasta qué punto la luna influye en nuestras vidas? Esta semana para ti presenta un suplemento especial con el horóscopo lunar 1993. Con una tabla especial para saber cuál es su signo lunar y cómo le irán el trabajo, el dinero, la salud y el amor. Conozca a través de la luna las facetas ocultas de su personalidad. En el último número de... Para ti. ¿Por qué elegiste la Universidad de Belgrano? La elegí por la formación integral. Yo estudio arquitectura y tengo seminarios de ecología, informática y filosofía. En tus estudios una buena elección es el mejor comienzo. Universidad de Belgrano. Todos juntos, juntos. Y querido siempre soy. Vamos juntos, juntos. El verano ya llegó, con amigos y en familia, disfrutando cada día. Tener felices vacaciones, a la 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 no, con emoción. Tener felices vacaciones, a la 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 no, con diversión. Tener felices vacaciones. Tener felices vacaciones, siempre juntos. Siempre juntos, juntos Ya llegó el noventa y tres Entre todos juntos Arrancamos otra vez San Luis de la frescura De un verano de locura Telefelices vacaciones Alalalalalón con emoción Telefelices vacaciones Alalalalalón con diversión Telefelices vacaciones Telefe está con vos Siempre juntos Telefe, juntos Teleclic Nico y Reina en Punta del Este, juntos para siempre Los versos satánicos en el último disco de Charlie Se casa Luis Miguel La viuda de Mendoza está de novia ¿Qué hubo entre Galán e Isabel Perón? Esta semana el amor está en el aire Y en revista Teleclic La viuda de Mendoza está de novia 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 Gracias.